Mantenga los ojos cerrados, mantenga los ojos cerrados. La sangre de Jesucristo es poder. 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 Es poder. La sangre de Jesucristo 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 es poder. Marres con muñecos, fotos, entierros, altares, cualquier clase de brujería, ocultismo, todo lo destruyo en el nombre poderoso de Jesucristo. Esto mandó fuego y quemó todos los altares. Todo lo que han hecho en contra de esta persona, todo lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo es poder. Así que el Espíritu demoníaco fuera de ahí en el nombre de Jesús. No, demonio, tú no te puedes caer en esta persona. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes derecho legal sobre ella. Antes sí, porque esta persona estaba en pecado. Sí, y la paga del pecado es muerte, sufrimiento. Pero ya Cristo la perdonó. Ese pecado, Cristo lo quitó. Incluso Cristo se puso el lugar de esta persona y a Jesús, sobre Jesús, cayó todo el castigo. Le pegaron, lo traspasaron, su sangre santa derramó. Y murió en la cruz del Calvario. Ya murió Jesucristo por esta persona. Claro, tú sabes bien que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de los padres. Es el rey de reyes, señores y señores. Pero ya Jesucristo le pagó a ella la libertad. Jesucristo, todo el castigo regaló sobre él. Ya tú no puedes atacar más a esta persona. Esta persona no merece ningún castigo más. Así que tienes que ir de ahí, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera, no te puedes quedar ahí. No, la justifica. Jesucristo la justificó, la justificó. Ya tú no tienes ninguna justificación, ninguna razón de estar ahí. No lo tienes. Tú lo sabes muy bien que no lo tienes. Tienes que desocuparlo. Fuera de ahí, todo el demonio de ahí, en el nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Demonio, maldiciones generacionales también se van de ahí, en el nombre de Jesús. Porque Cristo también se hizo maldición en la cruz del Calvario. Esta maldición recayó sobre Jesucristo. Porque Cristo está maldito. Es aquel que colgado en un madero. Recayó sobre Jesucristo. Esta persona que es inocente no tiene por qué sufrir más nada. No, no. Esta persona es inocente. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Tienes que ir de ahí, demonio, con todo tu reino. Con todos ustedes, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Se acabó. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Cristo, la sangre santa de Jesucristo. Esa sangre santa limpió a esta mujer. A este hombre. La lo limpió de pecados. Lo limpió. Lo redimió. No te puedes quedar ahí. La sangre de Jesucristo es poder y es santa. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. Fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Suéltalo. 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 Te bajaste ahí, demonio, alto rango, con todos tus reinos. Te expulso de ahí, en el nombre de Jesucristo. Esta persona es de Jesucristo. Ella ha sido lavada por la sangre de Jesús. Ha sido justificada. Ha sido creada inocente. No culpable. No, ninguna atadura con ella. No, porque Cristo la redimió. Le pagó. La pagó a preso de sangre. Así que, espíritu demoníaco, fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera enfermedad. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. La sangre de Jesucristo es poder. La sangre de Jesucristo es poder. La sangre de Jesucristo es santa. Suelta a esta persona en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera depresión. Tumor cáncer. Lo que hay escondido ahí. Fuera aquí, en el nombre de Jesucristo. Fuera. Todo pacto demoníaco. De brujería. Santería. Los vudú. Cualquier pacto. Son destruidos por el pacto de sangre de Jesucristo. Toda dedicación es destruida por el pacto de sangre de Jesús. Por lo tanto, demonios fuera de ahí. No tienen ningún derecho legal. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Desocúpala. Te evas todo tu reino. Te evas todas las enfermedades. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. No te puedes quedar escondido aquí. En el nombre de Jesucristo. Destruyo todos los escondites. En el nombre de Jesús. Fuera. Suelta su cabeza. Suelta sus ojos. Suelta su oído. Suelta su cerebro. Suelta su espalda. Su garganta. Su ojos. Suéltala. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera su espalda. Fuera su corazón. Fuera su pecho. Fuera su estómago. Fuera sus partes íntimas. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera sus piernas. De su rodilla. De sus dedos. Fuera sus hombros. Fuera. En el nombre de Jesús. Los arranco. Los desarraigo. Los desprendo. Y los envío fuera. En el nombre de Jesucristo. Esta persona estará sana. 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 Fuera enfermedad. Sana. Viva. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera demonio. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera rechazo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de aquí. No tienes derecho legal. Te has derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Cristo te derrotó. Estas personas fueron perdonadas. Las maldiciones fueron destruidas. Porque Cristo se hizo maldición. Cristo se hizo maldición. Porque Cristo está. Maldito es aquel que colgado en un madero. Así que fuera. Te arranco. Te desarraigo. Y te envío fuera. En el nombre de Jesús. Fuera muerte. Fuera enfermedades. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera bruja. Fuera brujería. Brujería. Fuera. Fuera. Esa brujería se destruyó. Sanuló en el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera brujería. Fuera pacto. Todo espíritu humano escondido por ahí. Brujería y quicería. De brujos. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Son libres. Libres. Libre. Esta persona es libre. En el nombre de Jesucristo. Libre. 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 Sana. Sana. En el nombre de Jesús. Sana. Libre. Todo demonio para el abismo. En el nombre de Jesús. Todo demonio para el abismo. Todo demonio los pego. Los uno como imán. En el nombre de Jesús. Y los envío para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Sana. Sana. Libre. 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 En el nombre de Jesucristo. Libre. Libre. Cristo es el señor de esta persona. Cristo es el rey de esta persona. Jesucristo vive. Reina. El rey. El rey. La vida de esta persona. Así que demonio. Fuera ahí. En el nombre de Jesucristo. No tienes derecho legal. No tienes ningún poder. Ni autoridad. No tienes. Porque esta persona. Los pecados fueron quitados. Fueron quitados los pecados de ella. Las maldiciones fueron quitadas. También. Porque Cristo se hizo maldición. No te puedes caer en ella. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera destrucción. En el nombre de Jesús. Libre. Libre. Todo se acabó ya. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. No sé que ningún demonio de ahí. Nada. En el nombre de Jesucristo. Cristo es el rey de reyes. Es el señor de esta persona. Es mi señor. Es mi salvador. Él me perdonó. Él me redimió. Cristo. Cristo reina. Cristo reina. Fuera enfermedad. Fuera. Libre. Libre. Fuera tumor. Fuero cáncer. Lo que hayas escondido ahí. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera con todo tu reino. Fuera. La sangre eso es santa. Es poder. La sangre eso es santa. Es poderosa. Esta persona queda libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. No sé que hay ningún demonio escondido ahí. No. No sé que hay ningún demonio escondido ahí. No. No hay derechos legales. No hay derechos legales. Fuera de ahí. Los arrancos. Los desarraigo. Y los envío para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. No. No te puedes quedar escondido ahí. No. Libre. Sana. 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 En el nombre de Jesucristo. Fuera del mundo de la casa esa. En el nombre de Jesús. Fuera de aquí. Fuera. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. 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 El Señor Jesús. Mantenga los ojos cerrados. Mantenga los ojos cerrados. La sangre de Jesucristo es poder. 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 Es poder. La sangre de Jesucristo 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 es poder. Todos los amarres con muñecos, fotos, entierros, altares, cualquier clase de brujería, ocultismo, todo lo destruyo en el nombre poderoso de Jesucristo. Cristo mandó fuego y quemó todos los altares, todo lo que han hecho en contra de estas personas, todo lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesucristo es poder. Jesús cayó todo el castigo, le pegaron, lo traspasaron, su sangre santa derramó y murió en la cruz del Calvario. Ya murió Jesucristo por esta persona. Jesucristo, todo el castigo, todo el castigo. Esta persona no merece ningún castigo más. Así que tienes que ir de ahí, fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo, fuera. No te puedes caer ahora ahí. No, la justifica, Jesucristo la justificó, la justificó, ya tú no tienes ninguna justificación, ninguna razón de estar ahí, no lo tienes, tú lo sabes muy bien que no lo tienes, tienes que ocuparlo, fuera de ahí, todos los demonios de ahí en el nombre de Jesús, todos fuera de ahí, demonios, maldiciones generacionales también se van de ahí en el nombre de Jesús, porque Cristo también se hizo maldición en la cruz del Calvario, esta maldición recayó sobre Jesucristo, porque Cristo está, maldito es aquel que colgado en un madero, recayó sobre Jesucristo, esta persona que es inocente, no tiene por qué sufrir más nada, no, no, esta persona es inocente, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, fuera, tienes que irte de ahí, demonios, con todo tu reino, con todos ustedes en el nombre de Jesucristo, fuera, se acabó, fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, fuera, Cristo, la sangre santa de Jesucristo, esa sangre santa limpió a esta mujer, a este hombre, lo limpió de pecados, lo limpió, lo redimió, no te puedes quedar ahí, la sangre de Jesús es poder y es santa, fuera de ahí en el nombre de Jesús, fuera, 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 fuera de ahí en el nombre de Jesucristo, fuera, fuera, fuera de ahí en el nombre de Jesús, suéltalo, 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 te vas de ahí, demonios, suéltalo, 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 suélt Enfermedad. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. La sangre. Eso es poder. La sangre. Eso es poder. La sangre. Eso es santa. Suelta a esta persona en el nombre de Jesús. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera depresión. Tumor cáncer. Lo que hay escondido ahí. Fuera aquí. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Todo pacto demoníaco. De brujería. Santería. Los vudú. Cualquier pacto son destruidos por el pacto de sangre de Jesucristo. Toda dedicación es destruida por el pacto de sangre de Jesús. Por lo tanto. Demonio fuera de ahí. No tiene ningún derecho legal. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Desocúpala. Te evas todo tu reino. Te evas todas las enfermedades. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera. No te puedes quedar escondido aquí. En el nombre de Jesucristo. Destruyo todos los escondites. En el nombre de Jesús. Fuera. Suelta su cabeza. Suelta sus ojos. Suelta su oído. Suelta su cerebro. Suelta su espalda. Su garganta. Sus ojos. Suéltala. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera su espalda. Fuera su corazón. Fuera su pecho. Fuera su estómago. Fuera sus partes íntimas. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera sus piernas. Fuera su rodilla. De sus dedos. Fuera sus hombros. Fuera. En el nombre de Jesús. Los arranco. Los desarraigo. Los desprendo. Y los envío fuera. En el nombre de Jesucristo. Esta persona está sana. Sana. Fuera enfermedad. Sana. Viva. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera demonio. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera rechazo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera de aquí. No tienes derecho legal. Te has derrotado. Cristo te derrotó en la cruz del Calvario. Cristo te derrotó. Estas personas fueron perdonadas. Las maldiciones fueron destruidas. Porque Cristo se hizo maldición. Cristo se hizo maldición. Porque Cristo está maldito. Es aquel que ha colgado un madero. Así que fuera. Te arranco. Te desarraigo. Y te envío fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera muerte. Fuera enfermedades. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera bruja. Fuera brujería. Brujería. Fuera. Fuera. Esa brujería se destruyó. Sanuló. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera brujería. Fuera pacto. Todo espíritu humano escondido por ahí. Brujería. Echicería. De brujos. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Son libres. Libres. Libre. Esta persona es libre. En el nombre de Jesucristo. Libre. 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 Sana. Sana. En el nombre de Jesús. Sana. Libre. Todo demonio para el abismo. En el nombre de Jesús. Todo demonio para el abismo. Todo demonio los pegó. Los uno como imán. En el nombre de Jesús. Y los envió para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. Sana. 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 Libre. 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 En el nombre de Jesucristo. Libre. Libre. Cristo es el señor de esta persona. Cristo es el rey de esta persona. Jesucristo vive. Reina. El rey. El rey. La vida de esta persona. Así que demonio. Fuera ahí. En el nombre de Jesucristo. No tienes derecho legal. No tienes ningún poder ni autoridad. No tienes. Porque esta persona. Los pecados fueron quitados. Fueron quitados. Los pecados de ella. Las maldiciones fueron quitadas también. Porque Cristo se hizo maldición. No te puedes caer en ella. Fuera enfermedad. Fuera muerte. Fuera destrucción. En el nombre de Jesús. Libre. Libre. Todo se acabó ya. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. No sé que ningún demonio de ahí. Nada. En el nombre de Jesucristo. Cristo es el rey de reyes. Es el señor de esta persona. Es mi señor. Es mi salvador. Él me perdonó. Él me redimió. Cristo. Cristo reina. Cristo reina. Fuera enfermedad. Fuera. Libre. Libre. Fuera tumor. Fuero cáncer. Lo que hayas escondido ahí. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera. Fuera con todo tu reino. Fuera. La sangre eso es santa. Es poder. La sangre eso es santa. Es poderosa. Esta persona queda libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. No sé que hay ningún demonio escondido ahí. No. No sé que hay ningún demonio escondido ahí. No. No hay derechos legales. No hay derechos legales. Fuera de ahí. Los arranco. Los desarraigo. Y los envío para dentro del abismo. En el nombre de Jesucristo. Fuera. 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 Aquí. No. No te puedes quedar escondido ahí. No. Libre. Sana. 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 En el nombre de Jesucristo. Fuera del mundo de la casa esa. Del cuarto. En el nombre de Jesús. Fuera. Aquí. Fuera. Libre. Libre. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Señor Jesús. Jesús. Jesús.